Sí, 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 responde Carlos, eso pues, podemos seguir con la reunión, vamos adelantando los temas y vamos revisando lo que haga falta. Me encuentro yo y la especialista ambiental, la ingeniería Marta Conrado. ¿Y Estefanía? Estefanía es la profesional, profesional social de Internet. ¿Se escucha? Sí, señora. Gracias. 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 Y bueno, ya le doy la palabra al contratista. de manera que sus propios vivos, cuando permitan que los días, el 26 de agosto, el 24, el 25, 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 el Tengo un minuto que me he enviado a 3.13 y me he enviado a 6 de opción. Ok, ok. Entonces me he enviado a la opción de 5. Esta vez me he enviado a la opción de 5. Por lo tanto, no tengo registro de la opción de la opción de la opción de la opción. Ok, voy a consultarlo con el ingeniero de Supervenido Carlos para revisar este tema. También, sin nada. Bueno ingeniero, es importante que ustedes actuar en este tema porque lo que ustedes como interventoría no saben ni los funcionarios, es que desde el 15 de octubre remitieron del contratista unas observaciones. Entonces, a veces sí, me he enviado que ustedes me han dado en el día de hoy. Que desde el 15 de octubre, en octubre, salvo ese mensaje. El documento paga. Y bueno, también de su socialización en este caso. Entonces sí, necesitamos que el día de hoy por parte de la Secretaría de Educación, en el mercado en donde se establece la transformación y se acumula documentación que ustedes en su trazabilidad es fundamental que deben tener, pero pues continuamos ya próximos a finalizar el contrato y no tenemos un documento paga actualizado de acuerdo a las oportunidades contactuales, ¿cierto? Entonces, ¿queda ese primer compromiso en relación al documento paga? Creo que ya llevamos suficiente tiempo hablando de... ... ... ... ... ... Ingeniería, ese es un tema. Lo de la presentación de semana pasada fue por unos requerimientos, son dos cosas. Son requerimientos de... ...hacen parte del paga, como tú has dicho antes, ¿sí? A las cuales no hemos recibido tampoco parte de respuesta del contratista. También se generaron unas observaciones a los oficios, a los informes mensuales para nosotros poder complementar toda la trazabilidad y la revisión a... ... ... ... ... ... ... ... ... Sí, señora. Sí, queda claro, señor Ángel. Los informes mensuales no están aprobados. Hay varias fallas de fondo y forma en la presentación de los mismos. Por ejemplo, parte de los informes tienen que ir acompañados de unos soportes. Por ejemplo, las pre-actas ambientales que se han pasado no corresponden a este contrato de obra. Hacen referencia a un contrato en la bujira con unas cantidades de obras que no están aprobadas. Ni que corresponden a este contrato. También en la parte de seguimiento y control, donde es el estado del cumplimiento del paga, por así decirlo, de cada una de las fichas, hay una serie de indicadores de seguimiento y control de las actividades que no son evaluados completamente. No se presentan los archivos que ellos mismos dicen en el paga que van a presentar como soportes. De acuerdo al ingeniero Daniel, nosotros entenderíamos que esa es la generalidad de las observaciones que han hecho por parte de los mismos. ... ... ... ... ... si no gustaría escuchar el contratista en general para que se el contrato y me gustaría escuchar cuál es el estado del contratista en el contrato sí 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 no sí no sí Gracias. 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 Buenas tardes. Anyways, Gracias. 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 Sí. Yo puedo el lunes, el lunes no tenemos comité de obra, ¿no es cierto? No, no estaría. No, yo el lunes puedo. El lunes en la mañana se podría, a primera hora. Amén. Yo puedo. Ingeniero, ¿está de acuerdo? Sí, 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 yo creo que puedo el martes. Sí, lunes en la mañana, partes en la mañana, ocho en la mañana. Ok. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces digamos que está cubierto con transmisiones visuales. En cuanto a los informes de interseñoría, tenemos el mejor número uno, en el que se genera un observatorio, 23 de agosto, dentro de este cual es el estado. Se está trabajando en ello y yo creo que al viernes, el lunes se está enviando, perdón, ya las últimas correcciones. Sí, 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 sí. El cuatro. El viernes, el viernes para el viernes. Ya, el cuatro de la entrega quedó como compromiso. Listo. Bueno, entonces igual, esto se le va a informar a la unidad de escutara, porque tú sabes que el viernes exacto no ha sido su seguimiento. Listo. Entonces, quedamos trimestral número uno para el dieciocho y trimestral número cuatro para el viernes, para el viernes del viernes. Listo. Bueno, entonces, sí. Entonces, sí, como se les he manifestado, queda esa preocupación al momento en que ustedes vayan a solicitar la certificación de los procesos en curso. Entonces, es tener esa preocupación al momento en que ustedes vayan a solicitar la certificación de los procesos en curso. Y generalmente, desde el curso, el contrato, se abrió un análisis que está contemplado en el paro sobre la interceptación de áreas de importancia ambiental, en cuanto a los tres puentes, digamos, que interviene áreas especiales que se requieran de acuerdo, trámite de uso especial. En cuanto a la solicitud de ocupación de cauce, pues, en el caso del contrato, surgió la duda. En cuanto a la solicitud de la certificación de la solicitud de la solicitud de acidez, pues, en el caso de la solicitud de agencia ambiental, presentaba el tema de recaso de los pilotes o cambios, embargo, o cambios de los pilotes en cuanto a su estructura. ¿Qué sería la condición que llamaba la atención de la interventoría? Porque esta actividad se requeriría de un permiso de ocupación de caos. Sin embargo, después se hizo un alcance técnico del contrato y pues esta actividad de recaso de los pilotes ya no haría parte de la encargada del contrato. El permiso comunitario de los cautos no se generaría. Digamos, en manera que debido a eso no se contempla la posibilidad de solicitar el permiso de ocupación de caos, si se encuentra pendiente, pues, me ha comentado el ingeniero Daniel, que es de la subdirección de sostenibilidad. Se ha solicitado que el contratista solicite un concepto de permiso para el proyecto. Este proyecto no se ha cumplido por parte del contratista, pero digamos que por el alcance ya de la ejecución de los trabajos, se daría a punto que le preguntáramos en este momento a Corponareno sobre esa solicitud. Digamos que la solicitud final de certificación de permiso de enopasión ambiental, pues, sí, lo que yo recomiendo es que se haga con una apreciación de cada una de las interesaciones en los proyectos, en los puentes donde se evidencia que realmente no tendríamos una condición de permiso y por eso no se solicitó. ... ... O sea, así que en esta, o sea, en el agua, también se va a pasar a un momento de ponernos a preguntarle a la corporación, y es más correctamente que pueda afectar a esta gente, de la producción sencilla, hay que manejarlo con el revivio sustentable, y es más correcto, pero no sabemos que voy a decir que es un buen tipo de referencia a los estudiantes. O sea, este tema de la participación, en el marco del balan, es para conseguir lograr esa participación en un nuevo proceso, porque si no se ha pasado en este tiempo, es lo que me dice, yo te diré, que se pierde de fuerza. Y el tema, esta corporación, para cuál ser, esta sede de la corporación, por favor, para cualquier cosa, es esta misma, es la 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 misma. Para cualquier, entonces, me parimos a ver, Gracias. Sí, estoy de acuerdo con la presencia. La presencia también. Eso es un ministerio. Muchas gracias por parte del compromiso que aclaró la superinistación. ¿Para qué? Sí, gracias. Está compartiendo mi pantalla con la presencia. Es una profesión. Y estamos totalmente de acuerdo. ¿Es algo mejor entrar a indagar en la... Sí. Sí. Pero igual también pueden tener... Bueno, sí. No. 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 como es más allá de que sí, sobreguarda es que se está bien de acuerdo de acuerdo por mencionar cómo podemos hacer terminada la reunión es el propósito con los componentes que se han tenido más abogados con los componentes que se han tenido más abogados con los componentes y la inscripción es el propósito que se convocen la reunión como pueden ver el propósito y por parte de los componentes de nuestra compañía sí es muy importante en su participación porque el propósito es muy importante en su participación Gracias. 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 Hasta luego.